Hoy es Día de Muertos Eso quiere decir que es un día perfecto para atrapar fantasmas Y yo no perderé esa oportunidad No se crean Hoy es Día de Muertos La celebración más importante de mi bello país, México ¿Quieren saber ustedes por qué es tan importante? Pues se los voy a mostrar Hoy es Día de Muertos Y nos encontramos en Michoacán, en Pátzcuaro Uno de los lugares más emblemáticos por esta celebración Porque aquí se encuentra un lugar El cual inspiró a que todo el mundo supiera de esta bella celebración Nos encontramos camino al muelle Donde salen los ferries A Janitzio Janitzio es el lugar que les quiero mostrar Uno de los que más me emociona mostrarles en este Día de Muertos Ya que... Bueno, ahorita van a ver Llegamos a esto que ven aquí Es el lago de Pátzcuaro Y aquí se toman los ferries para ir a Janitzio Antes de tomar tu ferry a Janitzio O una de las otras islas Como Pacana, Yunwen o Tecuena Puedes tomarte una bebida exótica Y por exótica me refiero a su presentación O comer algo rico recién hecho a un super precio Uy, una mezcalada, si me chingo, eh ¿Me das una mezcalada, por favor? Yay Gracias Sin duda alguna, si vienes aquí al lago de Pátzcuaro No puedes perderte tu mezcalada Por 50 pesos con todo el jarrito Y los charales Son deliciosos Esto que ven aquí es el muelle de Pátzcuaro Aquí tomas los ferries que te dejan en la isla de Janitzio Esta isla es muy famosa y muy hermosa Y yo les quiero mostrar por qué La isla de Janitzio Esta hermosa isla pintoresca Con rica comida Y su monumento a José María Morelos Sirvió de gran inspiración para la película de Coco De hecho, si comparamos El cementerio de esta isla Es muy parecido al de Ernesto de la Cruz En Santa Cecilia Desde el lanzamiento de esta película Se duplicó el número de visitantes A esta celebración en Michoacán Y cómo no si te sientes todo el tiempo en la película Recuérdame El ferry perdida Janitzio es de 100 pesos Supongo que ahorita está más alto Porque pues es Día de Muertos Entonces les digo el precio de Día de Muertos Supongo que es más barato cuando no es Día de Muertos Sin duda alguna no te puedes irte aquí Sin comer un charalito Me encontré una sobrina ¿De dónde eres? De Michoacán Bueno, de aquí, de Morelia ¡Eh, Moreliana! Soy el jefe de jefes, señores Nos encontramos en el centro de Pátzcuaro Porque aquí hay un panteón muy lindo Que les quiero mostrar Lo importante del Día de Muertos No es la peda, ¿verdad? Ni los charritos Sino celebrar a las personas Que ya no están en esta vida En esta vida terrenal Ya que es el único día Que ellos pueden venir Y recoger nuestras ofrendas Que les dejamos Para que se las lleven a la otra vida ¡Hola! Lo importante de esta celebración Pues es lo que les digo Los panteones Y las ofrendas Que le dejan a los difuntos Y es lo que me emociona a mí ver Porque se pone muy hermoso Hace dos años Tuve la oportunidad de venir Y por un accidente Por matir la memoria Pues por error Ya no pude mostrarles Hace dos años Pues el Día de Muertos Acá en Michoacán Me hable mucho Me puse muy triste Pero dije, bueno Pues algo pasan las cosas Dos años Pues por fin les puedo grabar el video Aunque ando ronca Pues tengo una mejor cámara, ¿no? Pero pues estoy emocionada Porque vean esto Puebleando Me encanta pueblear Reblear Por México La verdad es que se cambian muchísimo Las panteones de noche y de día En el día puedes ver más los colores Y lo que dicen Y todo En la noche puedes ver más las luces La peda Y pues la iluminación, ¿no? También el clima cambia muchísimo Yo te recomiendo Que vengas poquito antes del atardecer Para que veas los dos contrastes Y la verdad a mí me encanta Es mi día favorito del año Más que Que Navidad La verdad es que este día de muertos Me tiene súper sentimental Hace año y medio Hace año y medio Un amigo que quiero mucho Que lo apoyamos Moshe Moisés Pasará otra vida La verdad es que me duele muchísimo Que le haya muerto Incluso más que Pues tíos mayores Porque pues Moshe tenía Era muy morrito Creo que tenía como 22 años 23 Y Pues fue una persona Que perdí de la nada, ¿no? No es como cuando pierdes Alguien mayor Y Y pues sabes Que perdiste alguien mayor Y te duele Digo, no le quito el valor A perder a alguien mayor Pero Pues la verdad es que Que Moshe se me fuera Tan pronto Sí fue algo que me Que me impactó Más porque fue la época Del COVID Y fue cuando yo estaba Viviendo en Corea Entonces Que me avisaran Varios amigos por WhatsApp Y me levantaron Y lo primero que le dieron Es de Moshe falleció Por negligencia médica Porque el hospital Está lleno por el tema Del COVID La verdad es que sí Me cambió la vida De una manera Muy sentimental Me hizo valorar mucho Este día Y no dejó de pensar Que él está aquí Cerca de mí Hace rato iba caminando Aquí al panteón Y me encontré Este lugar que Aquí no es Moisés Pero es Ramsés Y la terminación Más que lo trae Muy presente en la cabeza Y luego voltear Y ver eso Fue como un Digo no es como que sea Una tiendita Mario O Juana No es Ramsés Que es un hombre Un poco más complejo Y pues yo extraño mucho A mi Moisés A mi Moshe Era mi amigo Que siempre llegaba En la madrugada Después de trabajar Trabajaba de DJ Y llegaba a las 2 de la mañana Pedo Y me decía X, ¿Dónde estás? ¿Estás despierta? Voy para allá Allá a mi casa Íbamos por un burrito Y se quedó Dormir en mi sillón Y la mañana Todo crudo se iba Era un amigo Que me apoyó En muchísimos videos Me apoyó Él me apoyó En casi todos los videos Que se me han hecho virales Es una persona Que me daba suerte Hasta lo decíamos En los videos De que Moisés Nos da suerte Porque siempre que sale El video se hace viral Y sabe que Quiero hasta aquí Mi compañero De pedas Mi compañero De aftereadas Pues sí me duele Pero hoy sé Que está aquí Con los otros Tomándose el mezcal Que le dejé Y que está disfrutando Y que Sabe que yo lo recuerdo Y que lo quiero Y no sé No sé O sea Me pegó muchísimo Su muerte Y pues él está aquí Así que échense Un shot por Moshe Échense un Un mezcal Que le gusta mucho El mezcal Por mi amigo Moshe O un taco De pastor por él Y espero que la Que disfruten De ustedes queridos Hoy Que ya no están aquí Que hoy si están aquí Y aprovechenlos En el mercado De Patscuaro Puedes encontrar Una gran fiesta Donde puedes encontrar Rica comida Tradicional Michoacana De Patscuaro De Patscuaro De Patscuaro De Patscuaro Guau Que guapo Tú Me encontré Un sobrino Que tiene un collar Bien padre Miren Que estilazo ¿Dónde se echa? Cuando usted Queda En la tibia Gracias Ahora les contaré La historia De mamá Evangelina Y la familia Martínez ¿Cómo se llama Tu abuelita? Evangelina 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 Reosa Costa Es muy afortunada Sí, la verdad Es que nos sentimos Muy afortunados Del amor que ella nos dio De lo que nos inculcó Siempre muchas tradiciones Y más que nada El amor que nos hizo Unirnos siempre Como familia Y es lo que se sigue Se sigue viendo Como lo ven con todos Nos seguimos juntando Como familia Y entre todos Todos Nos inculcaron Estar este Haciendo Esto Que es con mucho amor Y se ha hecho Poco a poco Qué lindo Y esto nos dieron ponche Me van a hacer llorar Nos invitaron a pasar A comer Y no manches Todos son familia Es una familia muy grande Y nos dijeron Pásele, coman algo Guau, es su casa Aquí de hecho La casa de mi abuelita En paz descanse Fue la primera escuela La Benito Juárez En Pátzcuaro Así es Todos somos la familia Martínez ¿Y cómo es que empezaron Con esta tradición? La tradición del Día de Muertos Pues desde que Desde nuestros antepasados Bueno, familiares Que hemos conservado La tradición del Día de Muertos Y pues Que el tradicional Ponerles su ofrenda Ponerle lo que a ellos les gustaba Tomar Su cigarrito Tamales Escorundas Que es la típica de aquí Por decir mi abuela Que igual está aquí en la ofrenda Pues obviamente Le ponemos sus cigarritos Su tequilita Su cafecito Camote Sus dulces Que a ellos les gustaban Entonces pues seguimos Conservando esa tradición aún ¿Y para ti ¿Qué significa el Día de Muertos? Para mí creo que es una De las tradiciones Que puede De la mejor que puede existir En todo el mundo Creo que es un Privilegio que tenemos Aquí en México Ay, se portaron hermosos Nosotros te van súper bonito Gracias Por esto me encanta Este país Qué chingada madre Yona Que las almas De los difuntos Encuentren El camino De regreso a casa Para las personas Que estén familiarizadas Con la tradición Del Día de Muertos Son los mexicanos Las flores De Cempanzuchi Son para guiar El camino A los difuntos Que hoy es el día Que vuelven a la tierra Y normalmente Lo que se les pone En las ofrendas Son cosas Que le gustaba A la persona ¿No? De que Ay, que le gustó mucho El cigarro Pues sus cigarros Ay, que te gustaba Mucho el chocolate Pues le dejas un chocolate Con mi amigo Sin embargo, aquí Son muy bonitos Como recuerda a tus amigos Te recordaremos Siempre como el rever Siempre te recordaremos De tus compas Beto Ellos actualmente Están velando Y Mar preguntó Y pues falleció el viernes Si ustedes ven Que tiene muchas coronas Es porque actualmente Están velando Miren Este es un altar familiar Hay muchas personas Que se quedan aquí A velar Y pues hay Casitas de campaña Pero solo lo pueden hacer Las personas Que tienen familiares Aquí directamente En los panteanos Tú eres la tristeza Y de mis ojos Que lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro Cuando estaba chiquita Mi mamá me decía Que no pisaras las tumbas Ni por accidente Porque si no Es como si pisaras al muerto Y yo me imaginaba Cada vez que pasaba Por accidente Y como que los pisaba Y yo ¡Ay señor! Perdón Vean esto sobrinos Todo esto Dedicado Para que nuestros muertos Se lo lleven a otra vida Sin duda alguna Una de las cosas Que me hizo Decidir Volver Cada que pudiera Al día de muertos Aquí en Michoacán Fue el momento En el cual Subimos a las ruinas Que se encuentran En Sin Sun Sun Y ahí arriba En las ruinas Se miraban los panteones Desde arriba De una manera hermosa Quedé impresionada ¿No? Me encantó Aparte la energía Que se siente en las ruinas Todo Fue mi momento favorito Me dio una pena Que no lo pudiéramos ver Ahorita por la pandemia Ahora por la pandemia Estas cerradas Es zona arqueológica Así que no podemos Accesar a ella Y se la recomiendo Como que tiene una idea Porque es precioso Aparte la energía Que se siente en ese lugar Es impresionante Y es otra perspectiva De ver los altares Porque las veces de arriba En una zona arqueológica Es de las mejores sensaciones Que he sentido espiritualmente Hablando Estar sentada ahí Viendo las tumbas Desde las ruinas De verdad El próximo año Si vienen Tienen que hacer eso En su escala Son preciosas De verdad Y no solo son preciosas Es el único día del año Que las vas a poder ver En la noche Así que aprovechen Nosotros estamos llegando Aquí al río de Pazcuaro Porque aquí se puso buena La fiesta Así que vamos a ver Qué pedo Ir a los panteones A dejar tus ofrendas Con tus difuntos Algunos velan Y se van hasta el día siguiente En la tarde Para otros Es una gran fiesta Para muchos Es una necesidad Para su duelo Lo importante Es que es una tradición Hermosa Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano No estaré contigo Para seguir Amor eterno Amor eterno Emor Miami